Entra ahora mismo a telemundopr.com Vota por tu favorito ¿Quién debe pasar la próxima ronda? Entra a telemundopr.com ¿Quién debe pasar la próxima ronda por 10 mil dólares? Usted decide Mis amigos Tengo que enseñarles algo que está espectacular Miren esto Llegó la gran familia de Taco Bell Mira, 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 mira eso, Quique Quique, mira eso Pero, 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 pero Taco Bell Puerto Rico Ustedes saben que a cualquier hora A uno le entran los monchis Y no puede hacer otra cosa Que pensar en comida Pues tranquilos porque Taco Bell Te trae el Nachos Party Pack Chequen todo lo que tiene Tortilla, chips, refrito Guacamole, pico de gallo Sour cream Nachos, chips Y tu selección de proteína Que puede ser carne, pollo, steak Todo lo que te encanta Está en el box más duro De todos los tiempos Sométele con tu corillo Al Nachos Party Pack Solo en Taco Bell Yo voy a una pausa Como parte de esto Y vengo con ustedes Esto es Puerto Rico Gana Taco Bell Nacho, déjame un poquito por ahí Para picar algo Para picar algo México Luis 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 Mстру